Con los ojos cerrados, nena, yo te lo diría Quiero ver cómo se punde tu boquita con la mía Quiero pedirte y no me atrevo Yo solo quiero Sesión DJ NET Besito, besito, beso en tu boca Beso que alborota mi corazón Besito, besito, beso en tu boca Beso que me gusta Hoy los besos que me has dado Mi corazón ha palpitado y deseado que me beses otra vez Vuelvas a besar, vuelvas a abrazar Y no olvidarme De la red de todo Solo estamos tú y yo, dame un besito Dame un besito De la red de todo Solo estamos tú y yo, dame un besito Dame un besito Besito, besito, beso en tu boca Beso que alborota mi corazón Besito, 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 beso en tu boca Beso que me gusta Quiero besito, besito, beso en tu boca Beso que alborota mi corazón Besito, besito, beso en tu boca Beso que me gusta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!